Dime Si me ves cuando duermes Dime si me ves al soñarme Si, si, quiero saberlo Porque yo duermo pensando en ti Duermo inquieto Aunque esté cansado Dime si me escuchas Cuando estás sola Dime si recuerdas mis remolinos de letras Si, si Dime Porque le he pedido al viento Que te cuente cosas de mí Dime Quiero saberlo Si al leer has encontrado mi nombre alguna vez Dime que se siente volar de día Porque yo vuelo de noche al dormir Dime 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 Si es verdad Shafari Que te cuente cosas de las que te cuente Dime 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 Gracias por ver el video.